En Argelia, Ejército logra neutralizar acciones terroristas de los grupos armados ilegales al encontrar y destruir artefactos que habían sido adecuados para atentar contra la fuerza pública. Donde el Ejército Nacional ha generado fuertes afectaciones a los narcoterroristas de la Carlos Patiño y el Frente José María Becerra del ELN, ha provocado que estas estructuras ilegales procedieran a implementar métodos no convencionales para mitigar la ofensiva de la fuerza pública. Cuatro muertos deja accidente de tránsito en zona rural de Morales, Cauca. Entre los fallecidos se encuentra el comunicador indígena José Líbano Quintana, de la emisora Nuestra Voz Estéreo. Por fin terminaría sufrimiento de las comunidades que tienen que pasar por este sector en Mercaderes, Cauca. Gracias a la gestión del alcalde Fernando Díaz, INVIAS asignó los recursos para la construcción de la obra en Sangandinga, que pone fin a la problemática de movilización en la zona. Hoy junto al alcalde de Mercaderes, por fin se ha logrado atender la atención del sector crítico en la quebrada Sabandinga. Esta vía, que es muy importante en el municipio de Mercaderes, el Instituto Nacional de Díaz, mediante una adición al convenio de Colombia Rural, que en este momento está en ejecución, vamos a cumplirle a la región. Un tramo que por muchos años ha tenido dificultades. Hoy ustedes nos están dando esta gran solución. Qué bueno que ustedes se articulen con los territorios y más con nuestro municipio, que sabemos que tiene tantas dificultades por el invierno, pero que ustedes están haciendo un trabajo incansable. En Popayán, la Fiscalía imputó cargos al sujeto por maltrato animal. En Puerto Tejada, capturaron sujetos sindicados de hurto calificado y porte ilegal de arma de fuego. Alcalde de Piendamó suscribió convenio con el ICA, con el fin de capacitar al sector campesino a nivel de sanidad agropecuarias. Cuy Familia, está lista para que vivas la mejor experiencia en gastronomía nariñense. Cuy asado al carbón, frito pastuso, lapingachos, asadura de cuy, hervidos y canelazos, servicio de restaurante previa reserva, o si prefieres, pide tu domicilio al 312-211-8439. Cuy Familia, con amor y sazón.